Oh Padre, rogamos por la presencia del Espíritu Santo, queremos no solo escuchar tu voz, sino también sentir tu presencia, que tú estés aquí haciendo de un lugar terrible la misma puerta del cielo. Te agradecemos porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, feliz sábado. Yo creo que cuando se puso el sol anoche, ingresamos a un tiempo sagrado. ¿Así lo creen? Yo creo que muy pronto, basado sobre una comprensión de los tiempos en los cuales vivimos, que una gran crisis vendrá sobre esta tierra, sobre este asunto, el sello de Dios y la marca de la bestia. Me dicen que yo tengo solo hasta las doce y media y esta mañana. Dicen que hay un límite. Me dicen que hay un límite y yo les digo que hay un límite. Amén. Yo creo, hermanos y hermanas, que muy pronto este mundo entero tendrá la crisis más grande de la historia y la única cosa que estará en nuestras mentes será si estamos listos para la venida del Señor. Ahora en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Abran sus Biblias al capítulo 3 de Ezequiel. Queremos ver qué dice la Biblia en Ezequiel, el capítulo 3. Y cuando lo encuentren, déjenme saber diciendo amén. Padre, unge estas palabras al nosotros abrirlas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, hermanos y hermanas, al venir yo de Alabama, Maryland, no piensan que yo les daré solo lo que ustedes desean escuchar. Amén. ¿Quieren que les dé solo lo que quieren escuchar? ¿Quieren escuchar la verdad? Toda la verdad. ¿Están seguros? Ahora la Biblia dice, en Ezequiel, capítulo 3, empezando con el versículo 17. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por, que dice la siguiente palabra, atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, mi palabra, ¿dónde? De mi boca, y los amonestarás de mi parte. Así que la Biblia dice que los ministros de Dios, el pueblo de Dios, de acuerdo con la Biblia, deben ser atalayas. Ustedes saben, hermanos, que el trabajo de una atalaya no es entretener al pueblo. Es asombroso que el diablo ha hecho algo en nuestra iglesia y las otras iglesias del mundo. Lo ha hecho parecer que el trabajo del ministro es entretener a los miembros de la iglesia. Y si ese ministro no entretiene, entonces ellos no quieren una iglesia, quieren otra cosa. Ellos piensan que un concierto o un entretenimiento, algo que les haga sentir bien cuando ellos salgan, eso es todo. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el mensaje de Dios debe ser un mensaje de amonestación. Y les digo que ustedes deben escuchar un mensaje de amonestación esta mañana, porque una crisis está por ocurrir, y Maryland estará en el corazón de esta crisis. Vamos a desear algún día que nunca hayas vivido en una ciudad como esta. Con tantos consejos que has escuchado de salir de las ciudades y vivir en el campo, y dices que no te interesa, pero pronto vas a desear que hubieses seguido esos consejos. Déjenme decirles que Maryland ahora es uno de los peores lugares en el mundo para vivir. No es llamado Maryland por accidente, es la tierra de María. Aquí en Maryland se consagran más católicos que en las otras ciudades del mundo. Aquí, esta ciudad, mis hermanos, será una de las principales de América que dirigirá esta crisis, y estaremos sentados descuidadamente. Desafortunadamente, hay más demonios del infierno en Maryland que en cualquier otra ciudad. Y entonces me preguntarás, ¿qué quieres decir? Quiero mostrarles algo. Miren aquí. Aquí dice, oficinas mundiales de qué? La IASD. ¿A dónde queda este lugar? Aquí mismo. Puedes bajar para la calle y aquí podrás verlo, o estoy equivocado. Ahora, mis hermanos, la Biblia dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer, no fue a divertirse. La guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Dónde irá para hacer la guerra contra ellas? Ese dragón representa el diablo. ¿Dónde irá para hacer la guerra? Si un hombre desearía matar a otro, ¿dónde le dispara? ¿En los dedos de la mano? ¿O no? En los pies. Se dirige hacia un órgano vital. ¿Dónde está ese órgano vital? El cerebro es un órgano vital. La cabeza. El corazón es otro órgano vital. ¿Y qué es la cabeza de la iglesia remanente? ¿Dónde está el corazón de la iglesia remanente? Miren acá. Es un ataque de corazón. ¿Qué dice la profetisa? Dice que el trabajo principal de Satanás es en la sede de nuestra fe. Al diablo le interesa más lo que pasa en Silver Spring, Merlian, que en cualquier otra parte. ¿Por qué? Hace todo lo que puede para corromper a los hombres de responsabilidad. La sede de nuestra fe afecta el cuerpo entero de creyentes. Lo que ocurre en Silver Spring ocurre también en la China. Lo que ocurre en Silver Spring ocurre también en la India. Lo que ocurre en Silver Spring ocurre también en África. En cualquier parte del mundo, si puedes controlar la cabeza, puedes controlar al cuerpo. El diablo es inteligente. Está demente, pero es inteligente. Él sabe que si logra controlar a Silver Spring, podrá controlar a todo el mundo. Y hermanos y hermanas, el diablo está haciendo todo para destruir a esta iglesia ahora mismo. Pero, gloria a Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán. La razón que no prevalecerán no es porque vamos a estar en la misma cama con Roma, ni porque vamos a cerrar nuestras bocas, sino que se va a clamar a voz en cuello y no se detendrán. Habrá quienes gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. En medio de Israel, alguien sonará la trompeta y le dará ese cierto sonido. Alguien dirá, no me importa lo que digan los hombres o el mundo, ni lo que diga la iglesia. Más bien, lo que dice Dios. Les digo que un zarandeo está por ocurrir. La única iglesia en el mundo que realmente sabe lo que está por ocurrir es la iglesia adventista del séptimo día, y el diablo nos ha puesto a todos a dormir. A dormir. Alguien debe sonar la alarma, hermanos y hermanas, pero alguien dirá, te meterás en problemas. Sí, es verdad. Hasta te pueden desfraternizar. También lo desfraternizaron a Jesús. Si me desfraternizarían esta mañana, yo igual seguiría diciendo que esta es la iglesia de Dios. Cuando a Jesús lo colgaron en la cruz, Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie ha sido desfraternizado como Jesús, y su actitud acerca de su iglesia nunca cambió. Pero, acerca de la iglesia que lo crucificó, Jesús le dijo a sus discípulos, id a esa iglesia y prepárenles. ¿Por qué? Porque era la generación escogida. Esta iglesia remanente sí terminará la obra, pero no así como está. Tiene que haber un reavivamiento y una reforma. Y eso no acontecerá por la mayoría quienes desean escuchar sermones suaves, o por aquellos que quieren predicar sermones suaves. Más bien será hecho por atalayas que despiertan, no por aquellos que entretienen o probean. Es una cosa seria estar frente a este púlpito. Puedo decir que estuve orando anoche, hasta la madrugada, rogando, Señor, ten misericordia de mi alma. Parado entre los vivos y los muertos, Jesús está por venir, hermanos y hermanas. Y no estamos escuchando sobre esto. Estamos escuchando sobre eventos y otras tonterías, y no sabemos que la mayoría de los adventistas quedarán perdidos. ¿Sabían que se nos ha dicho que más del 99% serán sacudidos y saldrán de la iglesia adventista el séptimo día porque no lo toman en serio? Estamos más interesados en ceremonias. Estamos más interesados en formalismo. Estamos más interesados en todas las cosas, pero no de lo que cambiará nuestra vida. No hay ninguna persona en este auditorio que está listo para lo que está por acontecer. Ni una sola persona en este auditorio. La Biblia dice en Ezequiel, capítulo 3. En el versículo 18, la Biblia dice, síganme con la lectura, Cuando yo digere al impío, de cierto morirás. Y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino. ¿Cuál es el propósito que se le amonesta? Dice, la Biblia es para salvarlo. El mensaje de amonestación no es para condenarlo. El mensaje de amonestación es para traerles la salvación. El propósito del mensaje es para salvar la vida. ¿Está claro esto? Así que cuando se presenta esta amonestación esta mañana, no es para condenarnos. Dios no está enviando un mensaje a su iglesia para condenarnos. No me interesa cuál pecado tenemos en nuestras vidas. Dios envió a su Hijo a esta tierra no para condenar al mundo, sino para que por medio de él puedas ser salvo. La Biblia dice que si damos este mensaje de amonestación en el versículo 19, versículo 18, dice que el impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué? Lo demandaré de tu mano. En otras palabras, la Biblia está diciendo que cada miembro, cada mensajero, cada ministro, debe ser una talaya que debe sonar la alarma, pero si no das ese mensaje de amonestación, si no das ese mensaje de amonestación desde este púlpito, entonces dice la Biblia que si el pecador se pierde, no se perderá solo. Que si el mensajero tiene miedo de compartir el mensaje contigo, si el ministro dice, bueno, no les caeré bien, ¿sabían que la misión del ministro no es que le caiga bien a todos? Esa es la idea que conseguiste de Twitter, la que conseguiste de Facebook. Me gusta tu página, el diablo nos ha lavado la cabeza, queremos que todo nos guste. Oh, ¿te gusta mi página? Pon que te gusta. Tú no me gustas. Yo quiero amarlos, hermanos y hermanas. Gustar llevará al hombre a la fornicación. Gustar llevará al hombre a tomar drogas. Gustar llevará al hombre hacia el infierno, pero el amor salvará su alma. El amor salvará su alma. Entonces, hermanos y hermanas, la Biblia dice, como yo amo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si el ministro no da este mensaje, si el pecador se pierde, su sangre estará sobre las manos del ministro. Yo tengo tantos pecados en mi vida como para tener los tuyos añadidos a los míos. Yo te diré la verdad, la completa verdad, y nada más que la verdad. Y mientras me sobran minutos, aprovecharé cada segundo. Amén. Hermanos y hermanas, alguien pregunta, ¿será que todos escucharán? Yo no sería tan tonto como para creer eso. No es lo que dice la Biblia. El siguiente versículo dice, versículo 19 dice, pero, si tú amonestas al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, no escucharán todos. No importa cuántos ministros predican la verdad pura por el poder de un Cristo viviente, si no lo escucharon a Jesús, ¿cómo puedes pensar que no se escucharán? Si predicamos con pureza y con el amor de Cristo, todavía habrá personas que dirán, yo quiero vestirme como me da la gana, comer, adorar como me da la gana, haré lo que quiera hacer. No me interesa lo que dice el ministro. La Biblia dice que algunos harán eso. La Biblia dice, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero, me gusta ese pero, pero tú, ¿qué? Tú habrás librado tu alma. Escucha, no todos escucharán, pero si trabajamos fielmente con el amor de Jesús, alguien se despertará, alguien se acercará a Jesús, alguien verá la necesidad de cambiar, alguien verá la necesidad de reavivamiento y reforma, alguien tocará la trompeta con un cierto sonido y Dios preparará a su pueblo para estar de pie. Habrá solo unos pocos, muy pocos, pero yo quiero formar parte de ese remanente. ¿Qué me dices tú? Mis hermanos, por la naturaleza de este mensaje, si alguien está hablando a tu lado, pídeles que desistan. Tú tienes a todo Maryland y la ciudad de Hearthstone aquí cerca. Puedes ir donde quieras, pero aquí no es lugar para hablar. Pídales que desistan de hablar. Aquí queremos escuchar a Jesús. Yo creo que el Señor está por venir. Yo creo que la herida mortal está ya casi sanada y no estamos listos. No estamos listos. Si ese es tu deseo, estar listo esta mañana al iniciar este mensaje, postrémonos juntos. Oh, vengan juntos, adoremos y postrémonos juntos al Señor, nuestro Creador. Dediquemos unos momentos olvidándonos de la congregación. Si estás arriba, en el balcón, o abajo, u otro cuarto, arrodíllate y di, oh Señor, háblame. Habla a tu pueblo. Sálvanos y utilízanos, oh Padre, después de unos momentos con Jesús. Terminaré en oración desde aquí y comenzaré el mensaje acerca de la herida casi sanada. Sálvanos y utilízanos. Sálvanos y utilízanos. Sálvanos y utilízanos. Oh Padre Celestial, estamos en la crisis más grande de las edades y Señor, estamos durmiendo, echados y gozándonos en nuestro descanso. Y cuando un mensaje despertador viene, es seguro que el diablo haga todo lo posible para detenerlo. Te ruego que rompas las cadenas del diablo esta mañana. Te ruego que abras nuestros corazones y nuestras mentes. Ruego por el Espíritu Santo que podamos recibir y que seamos consumidos físicamente. Pido, Señor, que podamos conocer lo que es estar en tu presencia. Muchas veces venimos a la iglesia y solo escuchamos sermones vacíos. Experimentamos solamente una abominación desoladora. Señor, hoy queremos sentir tu presencia en este lugar. Ya te podemos ver aquí, nuestro Dios. Pedimos por el poder del Espíritu Santo para que transforme nuestras vidas. Para que podamos estar listos para el sello, para que podamos preparar al mundo antes de que sea demasiado tarde. Te ruego que retires toda distracción y que cierres todas las bocas que están hablando. Despierta, Señor, nuestras mentes a la realidad de nuestra necesidad en este momento. Por favor, ruego, Señor, que nos muestres que la herida mortal está casi sanada y que nuestra única esperanza está en nuestra relación con Jesucristo. Pedimos que mores con nosotros. Habla por medio de este vaso frágil y háblame y habla por medio de mí y a nosotros, tu pueblo. Te agradecemos, Señor, por tu gran amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. We are climbing Jacob's ladder. We are climbing Jacob's ladder. Oh, Padre, estamos agradecidos que Jesús es la escalera de Jacob. Elévanos más alto de lo que hemos estado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abrimos nuestras Biblias al libro de Daniel. Abrimos en Daniel capítulo 12 y di amén cuando tú encuentres el pasaje. Y cuando abrimos el libro de Daniel en el capítulo 12, queremos ver qué dice la Biblia. Yo creo que aquellos que estudian los libros de Daniel y Apocalipsis saben que estamos viviendo en los tiempos más solemnes y significantes de todas las edades. que estamos viviendo esta mañana en el momento cuando viene la tormenta. Que puedes observar al mundo que nos rodea y podrás ver que las condiciones están inquietas, que existen entre las naciones, que hay guerras y rumores de guerras, nación contra nación. Puedes mirar a cada continente y nación en el planeta y podrás ver que un tiempo de angustia está por destellar. Aún un hombre ciego puede ver que un tiempo de angustia se acerca. Y aún así el diablo nos ha engañado como adventistas del séptimo día para creer que pueden quedarse sentados en seguridad teniendo tanta luz y todavía creer que seremos salvos sólo porque venimos a la iglesia, sólo porque pagamos los diezmos, sólo porque llegamos temprano a la escuela sabática o porque tenemos títulos o estamos involucrados en todos los programas. Déjenme decirles que si el alma no se parece exactamente como Jesús quedaremos sin el sello de Dios. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que este mundo será desintegrado. es igual a una ropa que se envejece cuando un hombre tiene un traje barato mucho cuidado cuando jalas el hilo. ¿No has visto cómo al tirar al hilo toda la tela se desintegra? Esta es la condición actual del mundo. Todo el mundo se está desintegrando. Miren al mundo político cómo se desintegra. Miren al mundo religioso cómo se desintegra. Miren al mundo ambiental cómo se desintegra. Vemos terremotos en diferentes lugares. Aún en Maryland ya tienen terremotos. Hermanos y hermanas, la Biblia indica que el mundo está por acabarse. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 12, todas las cosas se dirigen hacia la gran crisis entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Mira lo que dice iniciando el versículo 1. Daniel 12, 1. Ya lo encontramos, ¿amén? Leamos lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 12, 1. Daniel capítulo 12, 1 que dice en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Tú y yo sabemos que Miguel es simplemente otro nombre para Jesús. La Biblia Jesús tiene muchos nombres. Lo llaman el lirio de los valles. Lo llaman la estrella resplandeciente de la mañana. Lo llaman el señalado entre 10,000. Y si te vas a la Biblia, encuentras alfa y omega, el principio y el fin. Miguel es sencillamente otro nombre para Jesús. Ahora, cuando Jesús está sentado, todo está bien. Pero cuando se pone de pie, tenemos problemas. La Biblia dice que habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Mira lo que dice. Cuando Miguel se levantará, será tiempo de angustia cual nunca fue. Hermanos y hermanas, cuando miramos a la historia podemos ver momentos de angustia, ¿sí o no? Mira la Primera Guerra Mundial, esto fue angustia. Mira la Segunda Guerra Mundial, eso fue angustia. Mira los millones de vidas perdidas. Estudia la historia y el holocausto y los genocidios como Ruanda. Mira los millones de mártires que han sido rotos y brutalmente matados y asesinados. Y miramos lo que pasa hoy en día y decimos si hay angustia, pero la Biblia dice que no hemos visto angustia todavía. Todas estas angustias quedarán como nada en comparación a lo que está a punto de acontecer y piensas que mirando la tele esposas desesperadas, realidades o bailando con las estrellas te vas a preparar para algo como esto. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que habrá un tiempo de angustia cual nunca fue y esto significa que necesitaremos una experiencia con Cristo cual nunca fue. la Biblia dice en el libro de Apocalipsis Apocalipsis 6 el último libro de la Biblia cuando Miguel se levantará el propósito principal de la Biblia es es producir un pueblo que puede levantarse con él. ¿Sabían hermanos y hermanas que esto es el objetivo de la Biblia? Dios quiere preparar un pueblo que puede levantarse cuando Miguel se levanta él tendrá un pueblo que se levantará con él. no sé de ti pero yo sí deseo levantarme con Jesús. Cualquiera se puede sentar pero se requiere un hombre o una mujer para levantarse. Esta es la más grande necesidad del mundo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6 mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 acompáñenme con la lectura miren lo que dice acá en Apocalipsis 6 versículo 12 y dice miré cuando abrió el qué el sexto sello ¿cuántos sellos hay en el libro de Apocalipsis? ¿cuántos sellos hay? siete ahora hermanos y hermanas la Biblia dice que este es el sexto sello si llegó el sexto sello y solo hay siete sellos solo hay siete días en la semana y llegó al sexto sello de la semana es el principio de la semana el medio o el fin de la semana es el fin de la semana el fin de la semana entonces si llegó al sexto sello y solo hay siete estoy al principio mitad o al fin del tiempo el fin en Apocalipsis capítulo 6 Juan está viendo no lo que acontecerá al principio sino al fin y toma nota de lo que él reconoce vamos al versículo 14 bajo el sexto sello la Biblia dice en el versículo 14 y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar pueden imaginarse este evento será tan catastrófico que cada montaña caerá cada isla será sacudida cada isla tambaleará de un lado al otro como si fuera un borracho versículo 15 y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos parece que Juan ve a todo el mundo que estaban haciendo no corriendo hacia Jesús y todo siervo dice la Biblia todo libre que estaban haciendo se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes no querían vivir en los campos antes pero ahora ellos desean escaparse al campo aquellos que solían pensar que era un fanatismo pero ahora reconocen que para ponerse de pie ante un Dios puro y santo deberían rodearse con la naturaleza porque allí es donde puedes observar la gloria de Dios pero ya es demasiado tarde estos hombres han perdido sus mentes como vas a correr a una piedra o montaña y decir cae sobre nosotros hemos perdido nuestras mentes cuando un hombre permanece en el pecado es demente hermanos y hermanas ellos están huyendo del cordero mira lo que dice en el versículo 16 y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono porque están huyendo de Jesús cuando tú haces algo mal y te presentas ante alguien que te ama estás avergonzado esposo avergonzado esposa avergonzada puedes imaginar a un niño a un perro yo tengo un perro un bulldog americano y cuando le pregunto ¿qué hiciste? cuelga su cabeza y no quiere mirarme tiene vergüenza aún un perro puede comprender esto hermanos y hermanas ellos no lo mirarán a Jesús porque ellos saben que Él nos amó ¿qué no ha hecho Dios por nosotros? murió en la cruz sufrió sangró y murió para que cuantos pecados tengamos podamos lavarlos en la sangre del cordero y contamos con la sangre de Jesús como inmundo es demasiado para ellos comienzan a correr dicen caigan sobre nosotros tomen nota de la pregunta universal versículo 17 ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? ¿por qué corren? porque el gran día de su ira ha llegado ¿y cuál es la pregunta? ¿y quién podrá sostenerse no sentado? ¿quién podrá sostenerse en pie? cuando Miguel se levanta tiene que tener a otros que puedan levantarse con él el propósito de la redención desde el Génesis hasta Apocalipsis es producir una generación que puede estar de pie con Jesús durante el tiempo de angustia para que el plan de redención pueda llegar a su conclusión y mi pregunta esta mañana es ¿qué necesitamos para poder estar de pie? ¿piensas que solo siendo un adventista del séptimo día te hará levantar? ¿piensas que solo profesando el cristianismo te hará levantar? ¿piensas que solo teniendo tu nombre anotado como miembro de la iglesia es suficiente? puedes asistir a la iglesia toda tu vida asistir a escuelas adventistas toda tu vida y aún así entrar al infierno necesitamos una experiencia más profunda ¿qué dice la Biblia en el libro de Oseas? ¿cuál libro dije? vamos a Oseas capítulo 14 nos preguntamos ¿qué se necesita para levantarse? porque para sobrevivir estos últimos días tenemos que estar de pie cuando Juan preguntó ¿quién podrá estar de pie? dio la respuesta en Apocalipsis capítulo 7 no iremos allí ahora vamos a ir a Oseas 14 dice detengan los vientos durante el tiempo de angustia hasta que algunos estén sellados ¿en dónde? en su frente los únicos que se quedan en pie son aquellos que han sido sellados y los únicos que serán sellados son aquellos que han sido preparados para levantarse la Biblia nos enseña y no Oseas 14 lo que necesitamos para levantarnos mi pregunta es hoy ¿puedes pecar y ponerte de pie a la misma vez? la Biblia dice no Oseas 14 comenzando con el versículo 1 queremos una respuesta bíblica todo lo que queremos debe tener una base bíblica en el versículo 1 dice vuelve oh Israel a Jehová tu Dios porque por tu iniquidad has caído ¿qué es iniquidad? otra palabra pecado así que la Biblia dice que has caído por tus pecados ¿podemos pecar y estar de pie a la misma vez? ¿sí o no? cuando se pregunta ¿quién podrá levantarse? eso significa que Dios tiene que producir un pueblo que puede vivir sin iniquidad versículo 9 mismo capítulo Oseas capítulo 14 versículo 9 dice ¿quién es sabio? ¿para qué? para que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos más los transgresores ¿qué? ¿qué es un transgresor? la Biblia dice que el pecado es la ¿qué? transgresión de la ley 1 Juan 3 4 esto significa que un transgresor es un pecador la Biblia dice los justos andarán por ellos más los transgresores aquellos que continúan en el pecado la Biblia dice más los transgresores caerán en ellos ¿podemos pecar y estar de pie a la misma vez? ¿sí o no? esto significa que si vamos a levantarnos en los últimos días cuando se hace la pregunta ¿quién se podrá levantar? Dios tiene que producir un pueblo que pueda vivir sin pecar por medio del poder de un Cristo viviente en nosotros hermanos y hermanas sabían que actualmente en nuestras iglesias esto no se enseña los teólogos nos están enseñando que estaremos pecando hasta que Jesús vuelva les digo que si estamos pecando hasta que venga Cristo estaremos perdidos esto es parte del vino de Babilonia que ha penetrado a la iglesia por medio de un sistema falso de educación Satanás ha atacado a nuestra iglesia debemos comprender algo este es el trabajo completo de Dios para preparar a un pueblo para que puedan levantarse en este tiempo leamos juntos aquí el propósito de Dios en dar el mensaje de que el mensaje del tercer ángel al mundo es para que es para preparar a un pueblo que se levante este es el mensaje que recibimos de la Biblia si o no todo lo que dice la Biblia el profeta dice y todo lo que dice el profeta también lo dice la Biblia para preparar a un pueblo que se levante durante el juicio investigador ahora aquí la mayoría piensa que se prepararán cuando Miguel se levante están esperando que Miguel se levante para alcanzar esa condición pero pregunto ¿hay un juicio investigador en proceso cuando Miguel se levanta? no cuando Miguel se levante el juicio investigador ya habrá terminado y aquí dice para preparar a un pueblo que se levante ¿cuándo? esto significa que antes que Miguel se levante alguien tiene que estar preparado para el sello y esta mañana tienes que preguntarte como adventista hasta cuando tiene Dios que tener a su pueblo preparado les voy a decir algo hasta que llegue la ley dominical nacional ¿sabían que el 99% de la iglesia nunca les enseñó esto? podrás escuchar al instituto de investigación bíblica y otros pero si no estudias por ti mismo te harán creer que tienes hasta que Cristo venga o hasta que Miguel se levante pero les digo que Dios enviará mensajeros que clamará la voz en cuello y no se detendrán dejando los resultados en las manos de Dios Jesús está ya por venir como adventistas estamos jugando juegos con Dios tenemos un mensaje y el mundo lo espera estuvimos predicando en Inglaterra se despertaron los judíos y los hindúes y vinieron a la iglesia todo tipo de nacionalidades y religiones aceptaron el mensaje y vinieron a la iglesia hubieron musulmanes que dejaron a Mahoma y aceptaron a la hermana White como profetiza pero existen algunos adventistas que dicen yo no sé si ella era una profetiza deben tener mucho cuidado hermanos porque otro podrá robarte tu corona el diablo desea detenernos pero el mundo está listo para recibir este mensaje el problema no es el mundo el problema somos nosotros somos nosotros así que Dios tiene que hacer algo dentro de la iglesia antes de que él pueda traer las multitudes del mundo a esta iglesia Dios tiene que realizar un reavivamiento y reforma no sé de ti pero yo digo Señor límpiame para que Cristo pueda entrar y hermanos y hermanas este es el propósito principal de este mensaje este es el propósito de cada obra que se haga por eso Dios nos ha dado tanto porque tenemos una gran obra que hacer pero poco tiempo para hacerlo ese poco tiempo es hasta que se apruebe la ley dominical nacional esa obra que estudiamos anoche es que reflejar a quien a Jesús vimos anoche que Jesús nunca pecó eso significa que nosotros tenemos que llegar al punto donde no cometemos pecados aquel día dirá alguien eso es imposible eso me dice que tú no sabes quien es Jesús quieres ser libre de toda maldad tan solo hay poder en mi Jesús en la sangre de mi Jesús solo queremos hablar del poder de Cristo para perdonar nuestros pecados alabado sea Dios porque yo necesito todo el perdón que me pueda dar la sangre de Jesús no solo perdona pero tiene poder para obtener la victoria sobre el pecado que venga antes que lo cometamos porque hay poder en la sangre del cordero alguien podrá preguntar ¿está eso en la Biblia? oh sí vamos a 1 Juan ¿está en la Biblia? sí ¿puedes comprobarlo? sí aquí en 1 Juan capítulo 3 cuando lo encuentres dí amen mira lo que dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3 todos con sus Biblias abiertas cada uno con su Biblia porque esto es importante Dios tiene que preparar a alguien para obtener la victoria sobre el pecado antes que llegue la ley dominical nacional ¿por qué? ¿piensas que el cristiano verdadero en la iglesia bautista entiende lo que acontecerá cuando llegue esa ley dominical? sí o no ¿piensas que el Papa te enviará un mensaje informándote que la ley dominical está lista y que debes prepararte? ¿piensas que el Papa te informará? ¿piensas que lo verás en los noticieros? ¿cómo podrá saber el católico cómo prepararse? ¿cómo sabrá el bautista cómo prepararse? ¿cómo sabrá el evangélico cómo prepararse? Dios tiene muchos cristianos en otras iglesias pero él va a usar la iglesia adventista para despertar a todo el mundo pero si el diablo logra destruir esta iglesia dominará al mundo entero por eso dice la Biblia que el dragón estaba irado no contra Babilonia sino contra la mujer y declaró guerra contra el resto de su descendencia hermanos y hermanas la Biblia dice en primera Juan capítulo 3 comenzando con el versículo 4 en primera Juan capítulo 3 la Biblia dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley versículo 5 y sabéis que ¿cuál es la siguiente palabra? él ¿quién es él? Jesús ¿te gusta ese nombre? no hay otro nombre bajo cual uno puede ser salvo dice Jesús apareció para mantenernos en el pecado eso es lo que dice para quitarnos nuestros pecados el problema es que no se los queremos dar alguien dice que es tan fácil como quitar un dulce a un bebé ¿ustedes lo creen así? cuando un hombre dice eso yo sé que él no tiene un bebé ¿alguna vez has querido quitar un dulce a un bebé? no es tan fácil si tú piensas que un bebé está distraído verás que es una mentira es simplemente una distracción selectiva si deseas la atención de un bebé ponle un dulce en la lengua después retíralo y el bebé podrá toda su atención en el dulce tendrás la completa atención el problema es que no conocemos la dulzura de Jesús probad y ved que Jesús es dulce estuve con él esta mañana y le dije señor eres muy dulce no puedo dormir y estuve orando señor acompáñanos no entendemos la seriedad estamos en muy graves problemas y no lo sabemos ayúdanos amamos al pecado somos adictos al pecado y nadie en el pecado estará listo para Jesús nuestra iglesia está llena de personas quienes están atrapados por la pornografía atrapados por la fornicación las drogas el alcohol la demencia atrapado por la profanidad la música mundana permíteme decirte que cualquiera que esté escuchando a Jay-Z estará perdido personas mirando a Hollywood de este mundo estarán perdidos y Dios no quiere que nadie se pierda sabemos que somos adictos y no podemos dejarlo es por eso que la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a probar la dulzura de Jesús Él te dará la libertad Él hará que nosotros seamos libres y la libertad realmente estarás libre dice la Biblia que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados en Él no hay que no hay pecado leamos el versículo 6 que dice todo aquel que permanece en Él no peca entonces si permanecemos en Cristo como dice la Biblia ¿qué pasará con el pecado? dice la Biblia que ya no pecaremos así que si estamos pecando no estamos en Cristo porque cualquiera que está en Cristo nueva criatura es todas las cosas son hechas nuevas no me digas que estás en Cristo pero sigues pecando la Biblia dice que si permanecemos en Él nos seguimos pecando todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido alguien podrá ir a la iglesia pero sin conocer a Jesús aún el diablo va a la iglesia alguno podrá decir yo voy a esta iglesia adventista pero les digo algo el diablo se goza en asistir a las iglesias adventistas quizá demuestra que somos sencillamente diablos pero doy gracias a Dios que Él puede tomar a un diablo y convertirlo en un creyente a mí me lo hizo y también lo puede hacer para ti la Biblia dice hermanos que si estamos pecando no conocemos a Jesús algunos dirán Señor he profetizado en tu nombre y muchas buenas obras y Jesús responderá no os conozco estabas tan ocupado mirando televisión cuando la realidad es que el tiempo ya está casi terminado la Biblia dice en el versículo 7 como si Juan podría escuchar a los teólogos de hoy en día y los teólogos dicen si yo sé lo que dice pero en griego dice otra cosa así que Juan colocó esta corta frase para ti para mí versículo 7 hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como también Él es justo dice que nadie os engañe hace pausa como si nadie lo fuera a creer que nadie os engañe entonces vuelve otra vez al mismo tema miremos el próximo versículo versículo 8 dice el que practica el pecado es de quien del diablo porque el diablo peca desde cuando desde el principio la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras de quien del diablo cuáles son las obras del diablo pecado que dice el siguiente versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el que pecado esto dice la Biblia a mis hermanos y hermanas como podemos aceptar las palabras de un hombre o las creencias de una iglesia cuando contradice la palabra de Dios Jesús dijo que podemos obtener la victoria sobre el pecado si permanecemos en Cristo el hombre es débil en sí mismo el espíritu está dispuesto pero la carne es débil pero nuestra humanidad puede estar combinado con la divinidad de Cristo hermanos y hermanas la Biblia dice en el versículo 9 porque la simiente versículo 9 permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios podemos tener victoria en Jesucristo alguien diga amén ahora hermanos y hermanas la profetisa dijo lo mismo miremos a señales de los tiempos 23 de julio lo leímos anoche es tan hermoso que debemos leerlo de nuevo en conjunto casi es tan bueno que no lo podemos creer leamos eso todos que dice ¿cuántos? no importa cuán débil estamos todos los que confían en quien no en nosotros mismos en Cristo todo aquel que depende del poder protector de un salvador resucitado puede guardarnos Jesús si o no la Biblia dice y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída hay poder para guardarnos en Jesucristo aquí dice poder protector de un salvador resucitado quien sufrió el castigo pronunciado sobre el transgresor sobre cuantos todos aquellos que resistan las tentaciones y cuando rodeado del mal copia el ejemplo dado por la vida de Cristo recibirá la naturaleza divina por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia la humanidad recibirá de la divinidad de Cristo ¿cuál será el resultado al unirnos con Jesús? es lo que dice ¿cuántos? todos los que por fe obedecen los mandamientos no dice quizá dice ellos llegarán al punto sin pecado el cual tuvo Adán antes de su transgresión eso sí es redención todo lo que dice la Biblia es lo que Dios dice pero alguien podría decir pero lo que dice en griego o en hebreo hermanos y hermanas no me importa lo que digan algunos académicos los que no conocen la verdad y quienes no se han convertido la Biblia dice Juan el apóstol yo vi personas quienes obtuvieron la victoria sobre la bestia y su imagen la Biblia dice aquí está la paciencia de los santos los que no están intentando guardar los mandamientos de Dios no están pegando y arrepintiéndose cayendo y babiándose cayendo y levantándose la Biblia dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios ¿cómo? porque tienen la fe de Jesucristo eso es Apocalipsis 14-12 el resultado final del mensaje del tercer ángel esto es lo que Dios está deseoso de producir y sabían que solo tenemos un poco de tiempo para llegar a esta condición una gran obra para hacer en un tiempo corto esto significa que como adventistas tenemos solo hasta que se apruebe la ley dominical nacional para obtener la victoria sobre cada pecado y la verdad es que en este momento no nos parecemos mucho a esto ¿verdad? yo me pregunto aquí en este cuarto ¿cuántos estamos listos para esta ley? si tú piensas que estás listo para esta ley por favor levanta tu mano una vez uno levantó su mano y le dije con todo respeto señor usted es el más necesitado la Biblia dice que el que piensa estar firme mire que no caiga ¿sabías que en una crisis el que piensa que está listo es el más necesitado? Pedro dijo estoy listo para morir pero cuando llegó la crisis fue el primero en abandonar a Jesús Jesús dijo Padre mío si es posible pase de mí esta copa dijo Padre yo sé que tú tienes poder pero será posible que pasemos por esta crisis ¿sabes? ni Jesús mismo dijo yo estoy listo para pasar por esta prueba y cuando lleguemos a ser como Jesús seremos humildes y desconfiaremos de nosotros mismos y confiaremos solo en Jesucristo todo orgullo quedará en el polvo porque el único poder que puede hacer esto es Dios trabajando en nosotros Él dijo sin mí nada podréis hacer hermanos y hermanas ¿sabían que había una condición para que Jesús nos dé este poder? ¿ustedes sabían? vamos a 2 Pedro capítulo 1 quiero mostrarles algo en la Biblia 2 Pedro capítulo 1 miren lo que dice acá es muy interesante Dios nos está trayendo esta experiencia por medio de Jesucristo ya tienes 2 Pedro 2 de Pedro capítulo 1 pero antes en el ministerio de curación página 135 ¿conoces ese libro? como estamos hablando de la reforma pro salud combina perfectamente con el mensaje del tercer ángel aquí en el ministerio de curación página 135 dice el salvador llevó sobre sí los que los achaques de la que de la humanidad y vivió una vida sin pecado vivió Jesús una vida sin pecado dejó él un ejemplo para que lo podamos seguir ¿sí o no? dice vivió una vida sin pecado ¿por qué? solamente para que lo admiremos para que los hombres no teman nosotros tenemos miedo que no venceremos al pecado así que creamos una doctrina falsa diciendo que es imposible hacerlo pero dice que Jesús vivió así para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana somos débiles sí pero cuando soy débil entonces Dios es fuerte su poder se perfecciona en la debilidad segundo a Corintios capítulo 12 versículo 9 dice que la flaqueza de la naturaleza humana que no podían vencer Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina y aquí declara que la humanidad combinada con la divinidad no comete ¿qué cosa? no comete pecado nuestro problema es que no hemos sido unidos en Jesucristo y sabías el día de la expiación en el lugar santísimo es para unir a Dios y a los hombres para que nada separe nuestras almas de nuestro Salvador para ver su cara bendecida nada interrumpiendo su favor manteniendo todo limpio no permitiendo a nada entre medio hermanos y hermanas segunda Pedro capítulo 1 lo dice todo lo que hemos dicho está en la Biblia podemos leer en segunda Pedro capítulo 1 versículo 3 lo siguiente la Biblia dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel eso es Jesús que nos llamó por su gloria y excelencia miren como esto se llevará a cabo en el versículo 4 dos cosas tienen que unirse para que esto suceda segunda Pedro capítulo 1 versículo 4 por medio de las cuales nos han sido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina así que Dios nos ha dado algo para que nuestra humanidad participe con su naturaleza divina me quieres decir que mi naturaleza débil puede participar en su naturaleza fuerte que mi humanidad puede unirse con su divinidad así dice la Biblia dice la Biblia que Dios nos ha dado promesas y él no es un hombre para que nos mienta promesas para que seamos partícipes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que pasará cuando la humanidad se une con la divinidad miren el versículo 10 lo que pasará es mejor que Star Trek antes de mi conversión amaba Star Trek en Star Trek saben lo que decía se decía que ellos irían donde nadie jamás había ido y saben ustedes suenan como Trekkies Dios desea llevarnos a un destino diferente nos quiere llevar de esta tierra al cielo sabían que la raza humana nunca ha llegado al punto de que ha dejado de pecar ninguna generación humana que amaba tanto a Dios que dejarían de pecar aun cuando no tuviesen un sacerdote en el santuario celestial pero en la última generación durante un tiempo de angustia cual nunca antes había existido Jesús producirá una generación que vivirá cual nunca antes había existido producirá un pueblo que podrá vivir en esta tierra sin mediador y sin pecar que vindicará y mostrará que hay un poder en la sangre del cordero si hermanos y hermanas la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1 el nos llevará a donde nadie jamás ha podido ir como mira el versículo 10 y léelo por ti mismo leámoslo juntos el versículo 10 que pasa cuando te unes con Jesús todos juntos dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección como aseguramos nuestra vocación y elección la humanidad tiene que unirse con la divinidad tienes que compartir la naturaleza divina debes decir señor soy débil como puedo unir mi humanidad con tu divinidad porque si tengo todo eso ya podré dejar de pecar porque será Jesús quien obrará en mí Cristo en vosotros la esperanza de gloria como querido Dios tu camino oh señor es en el santuario la Biblia dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás que dice no caerás jamás ha estado Adán en ese lugar si y el falló esto nos llevará donde hombres nunca han ido jamás aun con un decreto de muerte aun con todas las fuerzas del infierno en contra habrá un pueblo que se levantará sin pecar porque Jesucristo su humanidad fue unida con la divinidad de Jesús la humanidad unida con la divinidad ya no peca esto dice que el nos mantendrá sin caer y nunca más caeremos y si nunca caeremos cuantas veces pecaremos ah este es el plan de redención esta es la verdad presente que quiere decir versículo 12 versículo 12 lo que dice la Biblia por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente esta es la verdad presente para comprender el mensaje que nos traerá el punto cuando nunca más caeremos por el poder de Cristo en nosotros donde lo aprenderemos tu camino Dios es en el santuario algunos piensan que todo esto será hecho por ocus pocus referente a la magia han visto tantos cuentos de fantasía en Hollywood que piensan que será como Disney World que juntaremos nuestros pies tres veces e iremos a otro mundo no habrá una varita mágica para cambiarnos sabían que hay una condición para alcanzar este lugar por medio de Jesucristo donde en el versículo me muestra que hay una condición hay una palabra en este versículo que dice que Jesús nos mantendrá sin caer dice que no caeremos jamás pero hay una palabra en el versículo que nos dice que existe una condición en segunda Pedro capítulo 1 versículo 10 dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque porque haciendo ¿qué significa porque? significa que hay una condición y cuál es la condición si predicamos de este tema dejaremos de pecar si hablamos del tema dejaremos de pecar eso es lo que dice dice porque haciendo ¿quieres decirme que hay algo que tengo que hacer para dejar de pecar? sí es por eso que la mayoría de adventistas nunca llegarán a este punto hemos aceptado la mentira que todo fue completo en la cruz y no hay nada más que hacer eso no es el plan de la redención para la mayoría de personas este es el plan de la redención hay un vehículo que se malogró repentinamente el vehículo está siendo remolcado ustedes lo han visto muchas veces no tienes que conducir mucho tiempo hasta ver un vehículo siendo remolcado ¿verdad? vehículos rotos por todos lados hermanos y hermanas la mayoría piensa que así es caímos en el pecado quedamos quebrados repentinamente Dios vendrá con su gran remolcador y nos llevará todos al cielo para la mayoría ese es el plan de redención pero solo es un cuento de fantasía ¿qué dice la profetisa? en nuestra elevada evacuación página 312 dice el hombre no puede ser remolcado hacia el cielo y alguno de ustedes dice yo no sabía que existía esto si la hermana White lo vio en una visión nadie será remolcado al cielo nosotros pensamos que como adventistas sin hacer nada Dios nos llevará al cielo pero no hay remolques cada vez que voy al aeropuerto me subo a la escalera mecánica muchos tienen diferentes religiones como la escalera mecánica aceptan a Cristo y colocan el primer pie en la escalera mecánica y repentinamente esperan miran hacia el cielo esperando recibir algo o que pasase algo mucha gente acepta a Jesucristo y piensan que sin hacer nada irán para arriba pero la palabra de Dios no dice que estamos ascendiendo la escalera mecánica de Jacob nunca has leído eso la Biblia dice que estamos ascendiendo la escalera de Jacob cuando te subes a una escalera y te paras así la escalera también te mirará así si te paras en una escalera nunca ascenderás digo la verdad cada peldaño de la escalera va para arriba y poco a poco puedes ascender pero requiere un esfuerzo hay algo que tenemos que hacer y algunos dirán eso es tener obras no eso es tener compañerismo porque sin Cristo nada podemos hacer pero la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Jesús nunca quita nuestra parte de hacer la Biblia dice todo lo puedo en Cristo y dice también haciendo estas cosas no caeréis jamás entonces tu pregunta debe ser ¿cuáles son estas cosas? porque si no las hacemos no hay sello ¿quieres hacer estas cosas? ¿seguro? permíteme decirte algo como dice la pluma inspirada no presente nadie la idea ¿cuántas? no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer pues Dios no hace nada ¿qué palabra usa? nada ¿cuánto es nada? ¿cuánto es? nada Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación tampoco se diga que después de que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte Jesús os ayudará Cristo ha dicho separados de mí nada podéis hacer eso significa que necesitamos a Jesús dice desde el principio hasta el fin el hombre ha de ser colaborador con Dios no solos pero ¿cómo? ¿sabías que Jesús era un amigo de los pecadores? Jesús ama nuestras almas amigos te pueden fallar enemigos te pueden atacar pero Jesús mi salvador te sanará aleluya oh qué salvador aleluya oh qué amigo y entonces aquí dice nunca dejen la impresión sobre la mente que el hombre tiene poco o nada que hacer sino que debemos cooperar con Dios para que podamos obtener la victoria hay algo que debemos hacer antes que la herida mortal esté sana hay una gran obra y tenemos poco tiempo quiero decirles esta mañana que la herida mortal está casi sana mis hermanos y hermanas si te pones a estudiar 2 Pedro capítulo 1 encontrarás que hay ciertas cosas que se deben hacer ¿será que incluye lo que comemos? hermanos y hermanas hay ciertas cosas que puedes comer aquí en el atrio que no puedes comer en el lugar santísimo y si tú no haces esas cosas nunca entrarás al lugar santísimo hay ciertas cosas que puedes colocar en tus dedos y colgarlos de tus orejas y quiero que me escuchen puedes colocarlos alrededor de tu cuello hay ciertas cosas que te puedes colocar aquí pero no en el lugar santísimo hay ciertos entretenimientos aquí pero que no puedes hacerlos allí en el lugar santísimo ¿quieren que les diga cuáles son ahora? si les digo es posible que ya no vuelvan esta noche Dios desea una iglesia sin mancha ni arruga Él desea que estemos listos Dios nos ha dicho por medio de la hermana White que habrá una gran crisis ¿sabían ustedes que necesitamos ser probados? miren lo que dice acá Dios creó al hombre para su propia gloria si no te gusta la idea está bien Dios creó al hombre para su propia gloria para que después de la prueba no antes de la prueba sino que después de la prueba la familia humana pudiera ser una con la familia celestial era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana pero saben que los hombres fallaron la prueba Adán y Eva fallaron la prueba antes de poder repoblar al cielo la humanidad debe aprobar ese examen si fallamos la prueba no podremos tomar su lugar si aprobamos la prueba se nos permitirá entrar al cielo ¿me están entendiendo? ahora mi pregunta es ¿cuál es la prueba? es una buena pregunta yo en mi época de estudiante solía odiar la escuela me escapaba de las clases cuando llegaba el momento para las pruebas si reprobabas un examen y si tenías una profesora misericordiosa te decía voy a permitirte retomar el examen es lo que hace la cruz la cruz no elimina la prueba sino que nos permite retomarla nuevamente hermanos y hermanas miren lo que dice en la prueba en la prueba cada persona es probada como lo fueron Adán y Eva en el Edén así como el árbol fue puesto en medio del jardín del Edén el sábado fue ubicado en el centro del decálogo ¿dónde quedó ubicada la prueba para Adán y Eva? ¿fue en la orilla o en el centro del huerto? tú lees en Génesis 2 y dice en el centro del huerto si lees los 10 mandamientos si cuentas las palabras de los 10 mandamientos si los cuentas en Éxodo 20 hasta el final de los 10 mandamientos sabían que si suman las palabras y los dividen en dos llegarán a la mitad que es el sábado el séptimo día dice en el Cristo triunfante página 357 así como el árbol fue puesto en medio del jardín del Edén el sábado fue ubicado en el centro del decálogo así como el árbol del conocimiento fue la prueba de la obediencia de Adán así el cuarto mandamiento es la prueba que Dios ha establecido para determinar la lealtad de su pueblo entonces ¿cuál será la prueba que acontecerá en la última generación antes que Dios nos pueda llevar a nuestro hogar celestial? ¿cuál es la prueba? es sobre el sello de Dios y la marca de la bestia hermanos y hermanas ¿será que la prueba ya comenzó ahora? no no ¿comenzará la prueba cuando Miguel se levante? no miren esto dice Evangelismo página 174 nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia porque el tiempo de prueba no ha llegado aún ¿cuándo vendrá? hay cristianos verdaderos ¿dónde? en todas las iglesias ¿quieres decirme que hay cristianos verdaderos en la iglesia católica? sí ¿en la iglesia adventista? sí les dije anoche que los demonios más fuertes están en la iglesia adventista sin exceptuar la comunidad católica romana nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento pero cuando se ponga en vigencia el decreto ¿qué nos traerá a la prueba? cuando se apruebe la ley dominical nacional ¿sabían hermanos que cuando se sane la herida mortal ¿qué traerá a este evento? escuchen hermanos ¿sabían que esta ley dominical nos traerá a la prueba? pregunto ¿ya está casi lista la ley dominical? miren que dice aquí aquí dice Padre Celestial ya que estamos por terminar toma el control de estos instrumentos débiles muéstranos que ya estos eventos están por acontecer por favor Padre en el nombre de Jesús amén aquí vemos el periódico Time 2004 ¿por qué el domingo ya no es especial? año 2008 el periódico El Oregonian ley 181 la ley del domingo libre vemos que las leyes dominicales están llegando miren que dice en CNN no tengo tiempo de hablar de esto ahora este es otro lo leeremos esta noche aquí tenemos Fox News de Israel el gobierno considerando domingo como día de descanso hermanos y hermanas escúchenme si hay un país que sabe que el séptimo día es sábado es Israel lo sacaron a Jesús de la cruz para poder guardar el sábado en 2011 Israel estaba considerando la ley sabían que en el año 2014 ya se aprobó esa ley en Israel y si en Israel se aprueba una ley dominical que piensan que acontecerá en América hermanos y hermanas voy a mostrarles Fox News hace un poco más de un año año 2012 hagamos del domingo un día de descanso alguien me dijo yo pensé que podría ver la ley dominical en las noticias elige cualquier periódico que quieras y allí verás las noticias de las leyes dominicales no lo vemos porque estamos tanto con Facebook que no hay tiempo para este libro hemos estado tanto tiempo con Instagram que nos ha quitado nuestro tiempo con Jesús si comprenderíamos cuan corto es el tiempo no gastaríamos nuestro tiempo quiero terminar saben que no hemos llegado al inicio del mensaje si reconoceríamos la seriedad de esto no haríamos nada ni iríamos a ningún lugar diríamos Señor que debo hacer para prepararme ¿entienden lo que este Papa está haciendo? escuchen me voy a adelantar un poco en este estudio ¿entienden ustedes que el Papa Francisco llegó a su poder en forma profética al mismo día? ¿entienden ustedes que un rayo cayó sobre el Vaticano tres veces identificando lo que estaba pasando y la Biblia nos marcó el tiempo proféticamente proféticamente de lo que ocurriría se los voy a mostrar es el primer Papa que abiertamente dice que es un jesuita ¿saben lo que dice el conflicto de los siglos sobre eso? nosotros debemos advertir al mundo sobre esto y en vez de aquello hicimos un libro y sacamos esos capítulos del libro sí digo sí Jesús se está preparando para su venida y el diablo tiene miedo que si nosotros nos despertaríamos y comenzaríamos a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos habrán cambios en la forma como nos vestimos cambios en la forma en que comemos cambios en lo que vivimos debe haber un revivamiento y reforma y decir al Señor Señor ¿qué debe salir? ¿sabían que cuando este Papa entró al papado y que en cinco minutos enamoró al mundo que por primera vez el Papa fue invitado por el Congreso de los Estados Unidos de América para hacerles una presentación? Nunca antes pasó eso Nancy Pelosi han escuchado de ella ella está cerca de aquí John Bollner han escuchado de él él no está muy lejos de aquí ambos son católicos ellos pidieron al Papa que venga ante el Congreso para enfocar los problemas morales y económicos de América el Papa recién se fue a Palestina hace unos días se llevó con él un musulmán se llevó con él un judío se reunió con la iglesia ortodoxa también con la iglesia anglicana todos están volviendo a Roma la madre de las rameras todo lo que Dios dijo está pasando y nosotros nos preguntamos ¿será que el Señor viene? miren Jesús está ya por venir y estamos con el juego ¿será que debo sacarme las joyas? sí estamos con el juego ¿debo tener una dieta basada en plantas? sí ¿debo botar la televisión y las estupideces? Dios ha dado a la iglesia adventista un mensaje sencillo y claro no todos escucharán pero Dios tendrá un pueblo que dejará todo por el amor a Jesucristo dejarán todo por la bandera sangrienta de Cristo Dios tendrá alguien que dará a la trompeta ese cierto sonido y no importa cuántos no quieran escucharlo habrá aquellos que dirán yo amo a Jesús tanto y haré lo que tú digas y te seguiré hay sólo una cosa que falta en los Estados Unidos de América habrá un colapso económico que vendrá uno que casi todos ustedes pensaron que ya había pasado sabían que en este momento algo está pasando en la Casa Blanca en la Casa Blanca están por aprobar una ley una ley sobre la economía basado en la economía que causará que el dólar quede totalmente devaluado se despreciará y esta noche lo vamos a mostrar y justo en medio de todo esto el Papa fue elegido como uno de los grandes hombres del año no sólo en los Estados Unidos sabían que estaba en la tapa de la revista homosexual pero alguien dirá espera un momento acaso no enseñan los católicos que el homosexualismo está mal que es un pecado y por primera vez hizo su papel como jesuita él dijo que si hay un hombre homosexual quién soy yo para juzgarlo en vez de juzgarlo debemos reunirlo e integrarlo en la sociedad ya se nos avisó que el falso día de reposo el domingo sería unido con la homosexualidad que es el matrimonio falso el verdadero matrimonio va junto con el verdadero día de reposo en la primera semana de la creación se llaman instituciones gemelas primero el verdadero matrimonio luego el verdadero día de reposo eso era todo vivíamos en base al séptimo día todo lo que Dios hace Satanás tiene una falsificación Satanás tiene un día de reposo falso y tiene el matrimonio falso el matrimonio homosexual saben hermanos es lo primero y último que debe pasar antes de meter su día de reposo falso sabían que el matrimonio falso el homosexualismo ya está en vigencia en este momento que podemos ver 18 estados en Norteamérica ya lo aceptaron 7 en este momento están en litigación lo cual quiere decir que se están preparando para dar la misma aceptación eso daría como 25 estados dicen que lo único que necesitan son 40 y toda la nación estará empapada en el matrimonio falso eso quiere decir que entonces será el tiempo para aprobar la ley dominical nacional ya estamos ahí hermanos todo está listo menos nosotros y aún estamos diciendo eso no puedo rendirlo señor permíteme decirte que si hay algo en tu vida hoy que no estás dispuesto a rendir a Jesús es porque no amas a Jesús la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que Él dio saben que el amor es revelador cuando se trata de dar cosas hay algo en tu dieta a lo que no puedes renunciar algo en tu forma de vestir a lo que no puedes renunciar algo en tus dedos o orejas o orejas a lo que no puedes renunciar algo en tu opción de música algo en tu colección de DVDs puedes decir que amas a Jesús pero esa es pura charla y es una charla barata dice Jesús con tu boca muestras amor pero no así con tu corazón necesitamos a Jesús ¿está claro eso? ¿quieren más? ¿quieren más? me están diciendo que mi tiempo ya se acabó y yo te estoy diciendo a ti que tu tiempo se está acabando Jesús está pronto a venir aquello que hagamos debemos hacerlo pronto Padre Celestial jamás en ninguna otra generación hemos estado donde estamos hoy ciertamente que la escritura está ya sobre la pared que vergüenza haber pasado por todas estas ceremonias que vergüenza ser adventistas del séptimo día llamarnos cristianos y estar perdidos nos detenemos para orar y pensar en nosotros mismos Señor ¿qué cosa en nuestra vida no es como Jesús? ¿qué cosa en nuestra vida nos está retrasando tanto? ¿qué pecado necesita salir a la luz? pecados ocultos que ni el esposo ni la esposa saben que ni tu padre ni tu madre sabe tú eres el único que sabe sobre ellos pero hoy nada se puede ocultar de Jesús cuando termine este seminario todo adventista del séptimo día se despertará y deseará realmente conocer a Jesús que hubiera pasado su tiempo preparándose pero será muy tarde hoy ahora es el momento hay alguien aquí en esta noche esta tarde que puede decir Señor yo escucho que Jesús me está hablando no puedo hacer esto sin ti pero no quiero dejar pasar ni un solo día más levanta tu mano ahí donde estás olvídate de los demás Jesús te está hablando a ti no estás aquí por accidente crees que solo viniste Dios te está hablando a ti quizá estés en un balcón quizá escuchando por internet quizá estés en una habitación quizá estés sobre el piso quizá estés solo pero hoy reconoces que quieres que Jesús te ayude solo levanta tu mano quienquiera que seas Padre Celestial levanto mi mano hoy como nunca antes porque necesito a Jesús sabes tú que ni siquiera hemos empezado a tocar en la superficie de este mensaje Señor yo creo que tú nos has hablado lo suficiente como para mostrarnos que es tiempo de prepararnos Señor por favor muéstranos las cosas en nuestras vidas que deben salir mira las manos si hay alguna mano que no se levantó si hay alguien descuidado no permitas que se duerma hoy hasta que hayan rendido todo a Jesucristo gracias por tu amor por nosotros sin importar cuán pecaminosos hemos sido si venimos a ti hoy hay esperanza por la sangre de Jesús gracias Señor en el nombre de Jesús amén gracias por ver el video gracias por ver el video